¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Six, por supuesto, y como bien estáis viendo en pantalla y como ya he comentado en el día de hoy, porque habéis tenido un vídeo hablando sobre esto ya publicado en el canal en el día de hoy, amigos y amigas Ubisoft ya he hecho oficial de que mañana saldrá, tendremos disponible un nuevo evento en R6 y será el evento Doctor Curse. Lo han presentado en forma de trailer que dura 55 segundos, vamos a verlo ahora, es un evento grande, quiero dejarlo claro, ya sabéis que por temporada viene un evento grande y dos modos arcade, de hecho, creo que incluso ya hemos tenido los dos modos arcade y este que es el evento grande, este evento grande que es el evento de Halloween que llega este año a Rainbow Six, del 13 de octubre al 2 de noviembre. El Doctor, bueno, el Doctor regresa para un juego aterrador de Hyde and Sheik, bueno, un pilla pilla de toda la vida, ahora lo vais a ver, ¿no? Únete a la lucha entre los monstruos que intentan sobrevivir y los cazadores dispuestos a, bueno, aplastarlos, ¿no? Bueno, un pilla pilla de toda la vida, vamos a ver el trailer, adiós amigas y lo que he comentado antes es que hoy habéis tenido, habéis tenido de manera filtrada lo que va a ser la colección de mañana de este evento, ¿vale? Así que, bueno, si os interesa lo más mínimo y le queréis echar un pequeño vistazo mañana en el gameplay, en mi primera partida, que la tendréis en el canal en cuanto salga el evento, también le echaremos un vistazo de manera oficial y lo veremos todo tranquilamente, ¿eh? Así que no os preocupéis. Bueno, vamos a verle caña, vamos a ver el trailer, diría que es en el mismo mapa que el año pasado, en el mapa de parque de atracciones un poco early workado como tal. Vamos a ver qué tal, vea, va. Vamos allá. Bueno, vamos a poner patada completa, aunque se vea así. ¡No estoy sustitulado! Bueno, increíble. Estas son las skins. ¡Pulse! Pues aquí lo tenemos, amigos. ¡Hay habilidades! ¡Qué guapas están las skins! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, me gusta mucho, eh! Me hubiese gustado tenerlo sustitulado, pero bueno, como es en este caso el oficial, lo he cogido del juego, bueno, del tuit oficial, básicamente, del juego. Supongo que en España, pues todavía no lo habrán publicado, porque esto lo he grabado un minuto después de que lo hayan hecho oficial. Pues bueno, es lo que tiene, ¿no? Pero básicamente, a ver, es un concepto muy sencillo, es un pilla-pilla. Los defensores tienen que huir de los atacantes y, en este caso, intentar que no los pillen o los maten, mejor dicho, durante un tiempo. Si se acaba el tiempo, los defensores ganan. ¿Qué pasa? Que los defensores, al igual que los atacantes, tienen sus habilidades, pero no su armamento. ¿Qué pueden hacer con sus habilidades? Pues en este caso, matar a los atacantes. Intentar que, en este caso, los atacantes no les pillen o no les cojan, de tal manera que, literalmente, incluso puedan o llegar a matarlos o dejarlos sin jur o lo que sea. La cuestión es que los defensores tienen que estar un tiempo dando vueltas por el mapa sin ser pillados. O, en este caso, literalmente, que el atacante no te mate durante un tiempo para que, en este caso, los defensores acaben ganando la ronda. Será una partida rápida, normal y corriente, y la verdad que es bastante, bastante divertido. Así que, nada, mañana jugaremos nuestra primera partida. No creo que haga directo porque el viernes tengo un examen, así que, bueno, estaré estudiando y demás. Pero, bueno, igualmente tendréis en el canal la primera partida. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué os parece. Las skins, ya la hemos visto en el canal en el día de hoy, pero aquí, en el vídeo, también las enseñan. Y tienen muy buena pinta, como digo, también mañana en el vídeo le echaremos un vistazo. Así que, todo el mundo atento en el día de mañana, amigos y amigas. No han dicho fecha, pero estará a partir de mañana disponible este evento. Disponible hasta el 2 de noviembre. Perfecto. Así que, nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós.